Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información, pero sobre todo en el vídeo de hoy reflexión. Y es que una vez más hemos tenido que lamentar otros capítulos por parte de un sector de la comunidad bastante, valga la redundancia, lamentables. Y es que la actriz que pone voz a Abby, denominada Laura Bailey, ha desvelado que está recibiendo amenazas tras su papel en el videojuego. Y como bien sabéis es que es un personaje gris que causa polémica entre los fans, por desgracia, lo que ha motivado una serie de mensajes muy desagradables con amenazas incluso a su familia. Además, lo cierto es que personajes han sido puestos en la diana por grupos de ultraderecha, homófobos y transfobos. Vale, primero de todo, espero, por favor, espero, porque en este canal hemos podido debatir, ha salido de Last of Us parte 2, hemos podido debatir, nos ha gustado más, nos ha gustado menos, la narrativa. Pues yo entiendo, y después de haberme lo pasado, que esa historia, pues no puede gustar a todo el mundo, ¿no? Incluso creo que se puede generar en un movimiento de una historia que o la amas o la odias. Yo entiendo que se pueda debatir en esta línea y en esta dirección y que se pueda justificar que no te guste, por supuesto. Lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Ha habido movimientos que considero arriesgados, valientes, llamarlo como queráis. Lo que ha podido pasar con dicho protagonista, hay mucha gente que lo puede denominar como un tiro en el pie, lo entiendo. Y hay debate ahí, lo hay. Ese debate es totalmente legítimo y se puede defender. Ahora bien, espero que nadie, absolutamente nadie, tenga el valor, tenga, y lo repito, el valor, de defenderme en los comentarios, nadie, absolutamente nadie. Defenderme, justificarme, una amenaza, un acoso, primero por nada. Yo creo que nada puede justificar esto, nada, absolutamente nada. Tú no puedes acosar a nadie, tú no puedes amenazar a nadie, pero encima menos por poner una voz a un personaje, la actriz, que probablemente nada tiene que ver, absolutamente nada tiene que ver con Abby, absolutamente nada. Solo pone la voz, la contratan para poner la voz. Y estar recibiendo este tipo de comportamiento me parece absolutamente lamentable. Vamos a continuar profundizando, porque este vídeo, quiero que quede un poco de reflexiones, pero siempre que hago este tipo de vídeos de reflexiones, sobre todo, entro dentro de lo que es la comunidad, las partes más oscuras que por desgracia las tenemos, sobre todo intento concienciar, porque a lo mejor hay gente que por un motivo u otro, pues, no sé, está empezando a normalizar esto, porque es que, por desgracia, es la normalidad. Y yo sobre todo quiero sacar todo esto de la normalidad para intentar concienciar, aunque sea esa gente que no ha tenido, no sé, otra opinión o otra forma de verlo, porque es que, de verdad, hace poco lo vivimos con un streamer de Twitch, ¿no? Vimos que recibió amenazas muy duras y eso acabó conllevando, pues, todavía no es oficial o no se sabe, o por lo menos no lo han dicho las fuentes policiales, pero todo apunta a quitarse la vida. Entonces, en esta línea creo que debemos ser un poquito más prudentes. Yo entiendo que tú puedas tener tus preferencias, y eso siempre lo voy a defender, y siempre me vais a tener a vuestro lado con las preferencias. Yo entiendo perfectamente que haya gente, lo repito, que de Last of Us parte 2, pues no le haya parecido y haya considerado que algunas decisiones de la narrativa le hayan tumbado el juego. Es posible. Yo creo que la historia cada día tiene más importancia en el mundo de los videojuegos. La tiene. Al igual que la tiene la jugabilidad, creo que la historia es el otro pilar importante. Podemos entrar en el que el sonido puede ser el alma de los videojuegos, podemos entrar en que esos dos parámetros, la historia, que igual hay muchos juegos, que ni siquiera la tienen, ¿no? Una historia buena. Me viene, por ejemplo, Mario Odyssey, es un pepinazo, no tiene una historia buena, pero es lo que ese juego quiere, es lo que ese juego requiere, ¿no? También es verdad que en función del género, la desarrolladora, le pedimos una cosa u otra. Pero entiendo que podamos debatir sobre esto. Lo entiendo. Lo entiendo. Al fin y al cabo, es un lienzo abierto. Ahí podemos decir lo que queramos. Pero amenazas incluso a la familia. A la familia de la actriz me parece lamentable. Vamos a continuar. Esta actriz ha colocado en sus redes sociales las diferentes amenazas. Si entráis en los medios de comunicación, pues podéis entrar, ¿no? El rostro del personaje se basa, es decir, no le ha puesto ni la cara, se basa en Jocelyn Metter y el físico en Colin Foss. Y por ello parece que las iras se han centrado específicamente en Baili, que es la actriz de doblaje. Fijaros, ¿eh? O sea, lo que es Abby no deja de ser un híbrido, por decirlo de alguna manera, entre tres personas, entre tres mujeres, es decir, una cara, un cuerpo y una voz. Y todo el odio, por desgracia, ha recaído en la voz. Incluso han llegado a ver amenazas muy duras. Y ella incluso ha dicho en sus redes sociales, ha dicho, tío, intento publicar solo cosas positivas por aquí, ¿no? Pero a veces esto me sobrepasa. He censurado algunas palabras por los spoilers, Todo esto lo ha dicho la intérprete al publicar, digamos, algunas de estas amenazas recibidas. Ha recibido amenazas como te voy a matar, y lo ha dicho un usuario aludiendo a algunas de las acciones del personaje del videojuego. Hay otra que le dice, voy a averiguar dónde vives, y hay otras que incluso otras palabras, otras amenazas que van en función de desear enfermedades jodidas, otras que van en la línea de amenazar al hijo, y todo esto, esta persona, lo ha puesto por las diferentes redes sociales. Insisto, es público, ¿no? El que esté interesado concretamente en ver que amenazas, que me parece tampoco que tengan mucha trascendencia en este vídeo, en el debate, o en lo que queremos hablar, me parece que si a alguien le da curiosidad, pues que vaya, ¿no? Que lo mire, incluso está en la prensa del videojuego, ¿no? A todo esto, Neil Drama, ya sabéis, el director del videojuego, ha respaldado a la actriz, y ha pedido cordura, aunque parece crecer el odio, el director intenta poner sentido común, y nos comenta, Espero que estos usuarios encuentren la ayuda mental que tan claramente necesitan. Por desgracia, este es el precio de realizar entretenimiento popular que se enfrenta a las convicciones establecidas. Laura no se merece esto, y yo os lo digo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado, es evidente que no se lo merece Laura, y no se lo merece nadie. Pero por desgracia, no es la primera vez que el público demuestra cómo para amenazar o acosar a actores por lo que hacen sus personajes en obras de ficción. En la era digital se han acentuado las campañas de acoso, no solo contra villanos, sino contra personajes que simplemente disgustan a los fanáticos, a veces incluso siendo otros intérpretes menores de edad. Y todo esto me recuerda, ¿no? Kaylee, por su papel de Rose en los últimos Jedi, Lena Headey ha contado en varias ocasiones cómo la han despreciado públicamente espectadores por su papel de Cersei en Juego de Tronos. Vimos lo mismo con Geoffrey. Ha recibido también amenazas por su papel de Negan en The Walking Dead. Jack Gleeson también dejó constancia de los mensajes de odio por interpretar a Geoffrey Baratheon en Juego de Tronos pese a su juventud. Además, estos casos célebres en los últimos años, grandes y malos, de series clásicos como Dallas, también contaban hace décadas cómo sufrían ese odio de espectadores incapaces de entender la diferencia entre realidad y ficción. Parece, por tanto, que seguiremos viendo cómo una parte del público muestra este tipo de actitudes hostiles, incluso amenazas graves, contra intérpretes con el uso cada vez más frecuente de actores para los videojuegos. Lo más probable, es por desgracia, en base al comportamiento de la comunidad, es que esto se multiplique. Yo la verdad es que intento buscarle una explicación científica y pensar realmente que una persona amenace a un actor que está haciendo un trabajo que un director le ha colocado, digamos, tienes que leer esto y interpretar esto, ya está, ¿cómo alguien puede ir a por el actor? Es decir, no concebiría en ningún caso que fueran a por el director. O sea, yo no concebiría que fueran a por nadie. O sea, yo concebiría, para mí lo lógico es debatir con tranquilidad, con naturalidad, coger, digamos, dar tu opinión de lo que no te ha gustado de la historia, en este caso, o de la interpretación, o de lo que sea, por supuesto, que tenemos libertad total en este mundo, ¿no?, en el que tenemos libertad de expresión para poder, digamos, posicionarnos siempre dentro, digamos, de unos parámetros. Es decir, la libertad de expresión tiene líneas rojas que no se pueden cruzar, y entre esas líneas rojas está la amenaza, ¿no?, que todo esto me parece totalmente incorrecto y por lo menos quiero respaldar y dar todo mi apoyo, ya no solo a lo que sería la actriz de doblaje o a cualquier personaje público que haya tenido este tipo de problemas. Por otro lado, ayer, en las redes sociales, como pudisteis ver en el propio comunidad de YouTube, puse un pequeño tuit donde yo me sumaba a esta iniciativa de si no aporta, no importa, ¿no? Y realmente creo que esto es el camino, el camino, por lo menos, para el número de jugadores que venimos aquí a debatir de los videojuegos de manera sana es ignorar realmente estos comportamientos. Y sí, ignorar, porque mucha gente me está diciendo por atía por pasivas que yo bloquee a esta gente, ¿no?, a esta gente que viene con la intención de molestar básicamente con la bandera de la toxicidad. Y yo realmente, esto, después de analizarlo, sí que los he estado bloqueando, pero se acaban volviendo con otras cuentas y luego vuelven con otras. Por eso creo que al final, lo mejor, lo más inteligente es ignorarlo. Es decir, si tú eres una persona que viene a debatir en el canal, lo que sea, vamos a poner precisamente, no, este juego, ¿no?, de Dust of Aspartedos. Tú das tu opinión y viene alguien y te increpa y te insulta. E ignóralo, ya está, no pasa nada. No pasa nada. Si lo ignoramos y lo apartamos, la toxicidad es la única manera, por lo menos, de nosotros poder pasar. Si entras al trapo, si le contestas, si no le contestas, este es mi consejo y este es el que yo voy a seguir. Todos los comentarios que me puedan venir a mí, atacarme a mí, o en un debate, vamos a decirlo, dentro de la toxicidad, es decir, dentro del no argumento, porque a mí me puedes criticar, me puedes atacar de manera constructiva y a mí me parece maravilloso, absolutamente maravilloso. Y a lo mejor hasta aprendo y a lo mejor hasta corrijo y a lo mejor mejoro. Y eso para mí me interesa más, incluso en un momento dado, que el elogio, ¿no? Es muy importante también el elogio, es muy importante el apoyo, porque en el día a día aquí, aunque no os lo queráis, cuesta en unas comunidades tan polarizadas y sobre todo yo que intento hacer contenido tanto de Xbox como de Playstation como de las diferentes compañías y sabemos que hay un componente muy importante de diferentes comunidades, ¿no? El apoyo es trascendental, pero la crítica constructiva también lo es. Pero en el caso de las críticas, vamos a decirlo, simplemente por intentar hacer daño y creerme que de estas hay muchas, las voy a ignorar, las voy a ignorar, no tienen ningún tipo de validez, vuelvo a repetirlo, si no aportas, no importas. Y esta es toda la opinión y toda la información que os traigo en el vídeo de hoy, qué opináis de estos lamentables comportamientos y si realmente creéis que deben parar ya. Sé que esto es casi imposible, no nos vamos a engañar, vamos a ser realistas, pero por lo menos he intentado colocar mi granito de arena para intentar ayudar a no normalizar este tipo de prácticas. Si os ha gustado, dale like, si os ha gustado, dale like, cualquier cosa. Si queréis comentar, como siempre, sabéis que me encanta y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!